Cuando Tintín acaba con mis rodillas, me levanto, me visto, me acerco al lavabo y me mojo el pelo con agua. Luego me pongo el pañuelo en la frente. Es otro movimiento que no requiere ninguna clase de reflexión, pero que realizo despacio y con cuidado, hasta que me lo ato detrás de la cabeza con fuerza, lentamente. Hay una finalidad práctica en esto, impedir que el pelo me caiga sobre los ojos, pero además es otro movimiento del ritual, otro momento de inflexión decisivo, como la ducha fría, para que se agudice mi conciencia de que pronto me lanzaré a la batalla. Ya casi era hora de salir a la pista. La adrenalina que me había estado segregando todo el día inundaba mi sistema nervioso, respiraba con fuerza para liberar energía, aunque aún tenía que permanecer inmóvil otro rato mientras Tintín me vendaba los dedos de la mano izquierda. La mano con la que juego, sus movimientos eran tan mecánicos y silenciosos como los míos cuando refuerzo la empuñadura de las raquetas. No hay nada estético en esto. Sin las vendas, la piel de los dedos se me cortaría y me desgarraría durante el juego. Me puse de pie y realicé una serie de ejercicios violentos para activar mi explosividad. Como dice Tintín, Tony estaba mirándome sin hablar apenas. No sé si también Federer me miraba. Solo sé que antes de un partido no está tan atareado como yo en el vestuario. Yo saltaba, corría sprints de un extremo a otro del reducido espacio, de no más de seis metros. Me detenía en seco, giraba la cabeza y las muñecas, hacía torsiones con los hombros, me agachaba, flexionaba las rodillas. Luego más saltos, más mini sprints, como si estuviera solo en el gimnasio de mi casa. Siempre con los cascos puestos, con la música bombardeándome la cabeza. Me fui a hacer pis. Poco antes de un partido hago pis, muchas veces. Son reacciones nerviosas, a veces cinco o seis en esa hora final. Cuando volví, me puse a girar los brazos en sentido vertical, para adelante y para atrás, con fuerza. Tony me hizo una señal y me quité los cascos. Dijo que se había producido un retraso por culpa de la lluvia, pero que pensaban que no serían más de quince minutos. No me inmuté. Estaba preparado para aquello. La lluvia afectaría a Federer igual que a mí. No rompería el equilibrio. Me senté y comprobé las raquetas, su peso, su estabilidad. Me subí los calcetines, procurando que los dos estuvieran a la misma altura de la pierna. Tony se acercó a mí. No pierdas de vista el plan de juego. Me recordó. Haz lo que tienes que hacer. Yo escuchaba y no escuchaba. En esos momentos, sé lo que tengo que hacer. Mi concentración es buena. Mi aguante también. Aguantar. He ahí la clave. Aguantar físicamente. No rendirme en ningún momento. Afrontar todo lo que me salga al paso. No permitir que lo bueno, ni lo malo, ni los golpes maestros, ni los golpes flojos, ni la buena ni la mala suerte, me desvíen de mi camino. Tengo que estar centrado, sin distracciones. Hacer lo que tengo que hacer en cada momento. Si tengo que golpear la pelota 20 veces al revés de Federer, lo haré 20 veces, no 19. Si para encontrar la ocasión propicia tengo que prolongar el peloteo a 10 golpes, a 12 o a 15, lo prolongaré. Hay momentos en que aparece la ocasión de conectar una derecha ganadora, pero tienes el 70% de probabilidades de que salga bien. Esperas otros 5 golpes y entonces las probabilidades aumentan al 85%. Hay que estar alerta, ser paciente, no precipitarse. Si subo a la red es para lanzársela a su revés, no a su derecha, que es su golpe más fuerte. Pierdes la concentración, por ejemplo, cuando vas a la pared para enviársela a su derecha, o cuando en un servicio olvidas que tienes que sacar buscando el revés del rival, siempre para forzar su revés. O cuando vas en busca del golpe ganador cuando no te toca. Estar concentrado significa hacer en todo momento lo que sabes que tienes que hacer. No cambiar nunca tu plan, a menos que las circunstancias del peloteo o del juego cambien de un modo tan excepcional que justifiquen la aparición de una sorpresa. Pero en términos generales significa disciplina, significa contenerte cuando surge la tentación de jugártela. Luchar contra esa tentación significa tener la impaciencia o la frustración bajo control. Aún en el caso de que parezca que hay una oportunidad para presionar y hacerte con la iniciativa, hay que darle a la bola buscando el revés del contrario. Porque a la larga, en el curso de todo el juego, es lo más prudente y lo que da mejores resultados. Ese es el plan. No es complicado. Ni siquiera puede llamarse táctica porque es muy sencillo. Yo he de jugar al golpe que me resulte más fácil y el otro al que más le cueste. O sea, mi golpe de derecha con la zurda contra su revés. Es cuestión de ceñirse a eso. Hay que presionar a Federer sin pausa para que devuelva del revés. Obligarlo a que juegue bolas altas. Lanzarle la bola a la altura del cuello. Someterlo a constante presión. Agotarlo. Abrir grietas en su juego y en su moral. Contrariarlo. Empujarlo a la desesperación. Si puedes. Y cuando le pega bien a la bola, lo que es muy probable que suceda, puesto que no puedes estar poniéndolo en problemas todo el tiempo, neutraliza cualquier intento suyo de golpe ganador. Devuélvele la bola en profundidad. Hazle sentir que tiene que ganar el punto dos, tres, cuatro veces para conseguir el 15-0. En esto es en lo único que pensaba. En el caso de que pensara en algo mientras estaba allí sentado, jugando nerviosamente con las raquetas, estirándome los calcetines, ajustándome las vendas de los dedos con la cabeza llena de música, en espera de que escampara, hasta que vino un señor vestido con blazer y nos dijo que ya era la hora. Me puse en pie de un salto, sacudí los hombros, giré la cabeza a un lado y a otro, e hice otro par de carrerillas por el vestuario. Se suponía que ahora tenía que entregar mi bolsa a un asistente de pista para que me la llevara a la silla. Forma parte del protocolo de Wimbledon, el día de la final. No se hace en ningún otro sitio y no me gusta, rompe con mi rutina. Le tendí la bolsa, pero me quedé una raqueta. Salí del vestuario el primero, apretando la raqueta con fuerza. Pasé por pasillos decorados con fotos de los campeones de torneos anteriores y con trofeos expuestos en vitrinas. Bajé unos peldaños. Doble a la izquierda y salí al aire fresco del julio inglés y al verde mágico de la center court. Me senté, me quité la chaqueta del chandal y tomé un sorbo de agua de una botella, luego otro de otra botella. Repito estos movimientos antes de que dé comienzo el partido y en cada descanso, entre juego y juego, hasta que el encuentro finaliza. Un sorbo de una botella, otro sorbo de otra. Luego, dejo las dos botellas a mis pies, delante de la silla, a mi izquierda, una detrás de la otra, en sentido oblicuo al lateral de la pista. Algunos lo llamarían superstición, pero no lo es. Si fuera superstición, ¿cómo se explica que haga siempre exactamente lo mismo? Gane o pierda. Es una forma de situarme yo en el partido, de poner orden en mi entorno para que se corresponda con el orden que busco en mi cabeza. Federer y el juez de silla estaban al pie de la silla del juez, esperando para el lanzamiento de la moneda. Me levanté de un salto, me acerqué a la red y me quedé en el lado opuesto al de Federer. Me puse a saltar. Federer estaba quieto, siempre relajado, mucho más que yo, al menos en apariencia. La última parte del ritual, tan importante como los preparativos anteriores, consistía en recorrer con la vista las gradas del estadio y buscar a los miembros de mi familia, entre el gentío que atestaba la pista central, para situarlos en las coordenadas que yo había trazado en mi cabeza. En la otra punta del graderío, a mi izquierda, estaban mi padre, mi madre y mi tío Tony. Detrás de mi hombro derecho, en diagonal, con los primeros, se encontraba mi hermana, tres abuelos, mi padrino y mi madrina, que son también tíos míos y otro tío. No dejo que interfieran en mis pensamientos durante un partido, ni siquiera me permito sonreír durante el juego, pero saber que están allí, como siempre, me proporciona la paz en que se apoya mi éxito como jugador. Cuando juego, levanto una muralla a mi alrededor, pero mi familia es el cemento que consolida la muralla. También busco, entre el gentío, a los miembros de mi equipo, a los profesionales que empleo, grandes amigos todos. Al lado de mis padres y de Tony, estaba Carlos Costa, mi agente, Benito Pérez Barbadillo, mi jefe de prensa, Jordi Robert, a quien llamo Toots, que es quien gestiona mis contratos con Nike, y Titín, que es como un hermano para mí, y quien más me conoce. También veía mentalmente, al menos, a mi abuelo paterno y a mi novia, María Francisca, a quien llamo Mari, aunque su nombre lo pronuncio, Mary, que me estarían viendo por la televisión allá en Manacor, y a otros dos miembros del equipo que tampoco estaban presentes. Pero que no, por eso eran menos responsables de mis triunfos. Francis Roig, mi segundo entrenador, un conocedor del tenis tan astuto como Tony, pero más relajado, y mi brillante preparador físico, Joan Forkates, que, al igual que Titín, trabaja mi mente tanto como mi cuerpo. La familia inmediata, la familia extensa y el equipo profesional, que también es mi familia, forman tres círculos concéntricos alrededor de mí. No solo me arropan y protegen del peligroso bullicio que distrae y que siempre viene con el dinero y la fama. Entre todos crean el entorno de afecto y confianza que necesito para que florezca mi talento. Cada uno contempla a los demás y todos desempeñan un papel fundamental a la hora de fortalecer mis puntos débiles y de hacer que supere mis puntos fuertes. Imaginar que hubiera podido tener tanta suerte y tanto éxito sin ellos me resulta imposible. Se lanzó la moneda y ganó Federer. Eligió sacar. No me importó. Me gusta que mi rival saque al comienzo del partido. Si estoy bien de cabeza y si a él le asaltan los nervios, sé que tengo una buena oportunidad de romperle el servicio. Me crezco con la presión. No me hundo. Me vuelvo más fuerte. Cuanto más cerca estoy del precipicio, más exaltado me siento. Naturalmente me pongo nervioso. Y por supuesto, la adrenalina fluye y la sangre me corre a tanta velocidad que la siento desde las sienes hasta los dedos de los pies. Es un estado extremo de alerta física, aunque controlable. Y lo controlé. La adrenalina derrotó a los nervios. Mis piernas no cedieron. Las sentía fuertes. Dispuestas a correr todo el día. Echaba humo. Estaba encerrado en mi solitario mundo, pero jamás me había sentido más vivo. Ocupamos nuestros puestos en la línea de fondo de la pista y empezamos a calentar. Nuevamente, el retumbante silencio. Clac. Clac. En algún rincón de mi mente noté, no por primera vez, la fluidez y agilidad de los movimientos de Roger. Su naturalidad. Yo soy más bien un luchador. Soy más defensivo. Más recuperador. Siempre voy a tope. Sé que esa es mi imagen. Me he visto de sobra en los videos. Y es un reflejo fiel de cómo he jugado la mayor parte de mi carrera. Sobre todo cuando me he enfrentado con Federer. Pero seguía teniendo buenas sensaciones. Mis preparativos habían funcionado. Las emociones que suelen atacarme y que me habrían dominado si no hubieran llevado a cabo el ritual. Si no me hubiera mentalizado, ya por sistema para tener a raya el miedo que generalmente produce la centered core. Estaban bajo control, aunque no habían desaparecido por completo. La muralla, que había levantado a mi alrededor, conservaba su solidez y su altura. Había conseguido el equilibrio justo entre la tensión y el dominio. Entre el nerviosismo y la convicción de que podía ganar. Golpeaba las bolas con fuerza y puntería. Los rebotes, las voleas, los remates y los saques con que cerramos la sesión de peloteo previo a que comenzase la verdadera batalla. Volví a mi silla. Me sequé los brazos. La cara. Di un par de sorbos más a las dos botellas de agua. Me vino al recuerdo una imagen de la final del año anterior, de aquel mismo momento, antes de que comenzase el partido. Me dije una vez más que estaba preparado para afrontar cualquier problema, que se presentara y para resolverlo. Porque ganar este partido era el sueño de mi vida. Nunca había estado tan cerca de realizarlo. Y podía ocurrir que no volviera a tener esa oportunidad. Podía fallarme cualquier otra cosa, la rodilla o el pie, el revés o el saque, pero la cabeza no. Puede que sintiera miedo, que en algún momento me pudieran los nervios, pero a la larga la cabeza no iba a traccionarme esta vez.